Bueno, pues aquí les traigo un chinchoro, muy bien hecho con sus atadores, con sus plomos, está pesadito, y es un chinchoro de 50 metros de largo por metro y medio de profundidad. Un chinchoro suficientemente largo, generalmente es para peces grandes, es el chinchoro que va a resaltar que cumple con la regla de la Semarnat. Lo que resulta es que cada red de pesca de más de 40 metros la toman ellos ya como red barredera. Entonces si tu red tiene la distancia entre hoyos de menos de 7 centímetros por 7 centímetros la toman como red barredera. Y entonces no puedes pescar, bueno si puedes pescar pero ellos te van a multar por arrastre, o sea que vas a sacar tanto peces chicos como peces grandes. En el caso de esta red cada hoyo tiene 8 por 8 centímetros, se excede incluso hasta por un centímetro de lo que es la norma oficial. Esto hará que no te multen y también hará que saques pescados de más de un kilogramo de peso. Bueno, ahí les dejo el video y ojalá les guste.